Bueno pues estamos de vuelta por el canal chicos y el día de hoy quería hablar específicamente del reto de comunidad que tuvimos durante esta semana, lo que parece ser el reto más sencillo de los últimos tiempos. Y es que ahora que quería grabar este video me doy cuenta que ya están las metas completas, ya se ha logrado la máxima meta y bueno, ha sido un poco sorpresa la verdad. Y es que esta ocasión el reto ha sido demasiado fácil, demasiado sencillo, no tiene realmente digamos que nada en especial que debamos de hacer, básicamente es jugar y jugar y jugar partidas y gracias a eso es que digamos sin darnos cuenta se completó. Echamos un ojito por aquí en la descripción y vemos que trata de hacer derrotados, simplemente derrotados al igual que asistencias de derrotado. Así que como dije, solo juega partidas, haz derrotados y todos los que hagas entre toda la comunidad van a ir sumando para la cifra total. Las metas 15, 20 y 25 millones en este momento ya están superadas y como vemos ahí yo ya tengo una contribución de casi 400 derrotados que quizás sean bastante pocos por el hecho de que he estado jugando bastantes carnívoras estos días para subirlas, los videos que han visto por el canal y demás. Entonces ya está, reto super sencillo, reto que sin pensarlo lo hemos completado, pero vamos a jugar una partida del día de hoy simplemente para tomar en cuenta el reto y no dejarlo pasar, ¿vale? Que no lo quería ignorar, dejarlo de lado, que muchas veces o más bien siempre suelo hablar acerca de la actividad de la semana. Así que acompañen, vamos a una partida y ahora nos vemos allí. Ya estamos por aquí chicos y vamos con la mazorca rey que me lo he puesto con una doble corona, se ve bastante genial, me ha encantado el digamos conjunto, la combinación de estos accesorios. Así que sin más chicos, hace bastante que no jugaba con alguna mazorquilla y específico con la de barbacoa, así que vamos, vamos allí. Uy, nos toca el mapa de base lunar, esto podría salir bastante interesante, debo de decirlo, esto puede salir bastante interesante. Veo por allí 2, 3, 4 mazorcas más, vaya, medio equipo vamos de mazorcas. Y como digo, mapa brutal, he tenido bastante suerte, hay que decirlo, hay que admitirlo cuando tienes suerte, pues la verdad es que se agradece bastante. Hay que tratar de aprovechar esta partida chicos, ya saben, voy a tratar de llegar hasta el final, reventar sobre todo muchísimo. Y aunque ya no sea parte del reto por el hecho de que ya está cumplida las metas, pues trataré de aportar, digamos, mayor cantidad, pero que ahora mismo ya no va a influir, ¿vale? Así que vamos a tratar de meter por allí eso, a ver, el zombidito ese que mate, creo que fue el que mate antes, ¿no? Uy, mi mantequilla, uy, mi mantequillita, reventando ese de ahí. Wow, el daño, el daño de fuego, es que fundes a los zombiditos, ¿eh? Tiramos por aquí, salto, no me llevé nada. Eh, hola, what, hola, y el salto y el envainado no pegaron mucho, 2% de vida. ¡Qué mal, qué mal, qué justo, qué justo le ha quedado el daño, 2% de vida. Con un solo tiro más, le hubiese matado con un solo tiro, con uno solo. ¡Qué mala suerte, chicos! Antes empezamos con suerte por el mapa y allí en esa primera jugada nos hemos quedado un poquito cortos. Pero da igual, da igual, ahora lo reponemos, no pasa nada. A ver este all-star, tratar de meter mucho crítico para que haga mucho... Wow, me lo quitaron justamente. A ver este sí no lo llevamos para nosotros, perfecto. Por ahí viene un langostino. ¡Wow! Dios, el daño, ¿no? ¿Me he tanqueado todo el daño del mech, de los misiles? Me lo he tanqueado y lo peor es que no lo he visto. Me concentré en el zombidito que tenía por la izquierda, me giré, le di casi la espalda al mech y ¡boom! Me tanqueé todo el daño. ¿Qué es esto que se ve aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que se ve aquí? ¿Qué rayas es esto? No tengo idea, había algo ahí. No tengo idea de qué era eso, esa cosa extraña. Había algo muy raro ahí. El daño a este doble mech. ¡Ale! No me voy a llevar nada otra vez. No me lo puedo creer, que no me está llevando nada de todo esto que está saliendo aquí. ¡No puedo creer que no me está llevando nada! ¡Me va a matar! ¡Mantequilla! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi! Creo que me llevé una asistencia de alguno y tal, pero prácticamente no fue nada. ¡Ese doble mech ha estado bastante sólido, bastante fuerte de poder avanzar. ¿Teleport dónde está? Está hasta allá. No sé por qué me queda lejos. Se suponen que aquí reaparecemos. Vamos. A ver, ¿dónde está? Ah, vale. Está de este lado. Bueno, está bien. Tal vez hay algunos despistadillos. Que nos podríamos llevar nosotros. Así que vamos a ver. Mira, mira ese piratilla. Bien, fuera el piratilla. Ahora alguno por aquí, míralo. A ver, este ya debe de estar por morir. Ya está fuera. Bien. Aunque no hay nadie allí. Pero, uy. Uy, ¿qué fue eso? Uy, ¿qué fue eso? No, creí que iba a venir por mí. ¡Pum! Fuera, bien. A ver, el zombidito. No, 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 zombidicata. ¡No! Ah, te vas conmigo. ¡Bien! ¡Uf! Ocho derrotados, chicos. Ya estábamos en plano respawn. Ya todos me iban a empezar a salir súper cerca. Y ahí va a ser complicado sobrevivir a eso. Pero bien. Ocho derrotados de momento. Perfecto. Vamos a salir de aquí. A ver. Nada, por allí no hay... Uy, este pirata. Muerto. Hay muchísima gente, ¿eh? El lobby está bastante activo, por lo que se ve. El lobby está bastante, bastante activo. A ver ese busito. Por el... Uy, este de fiesta. Ah, no, no, no es de fiesta. Que traía un accesorio legendario. Fuera, ¿no? Bien. Mantequillazo ahí antes de morir. Casi quedó. Dime que cae. Dime que cae. No, creo que no alcanzó a caer. Uf. Hubiese aguantado tantito más vivo. Y sí caía. A ver. Vamos a ver por aquí. Seguimos siguiendo, ¿eh? Hay mucha actividad. Mucha, mucha actividad por aquí ahora mismo. Mira ese busito de antes. Mucha actividad. ¡Pum! ¡Jujú! Quita esa torreta aprovechando. Vale, entramos por aquí. ¿Alguno para mí? Nada. Cambiamos de ángulo. Está bien. A ver, a ver, a ver. Viene uno por mí, creo. ¡Ah! Vino un langostino. Déjame. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ay! ¿Lo alcanzaré a matar? Nah, 48 de vida. Pues casi 12 derrotados de momento. Estamos ya en el top 3. Ahí peleando. Capturamos también un poquito. Y con eso ya prácticamente se queda con un 90, 95%. 95% de captura. Y con un minuto todavía de sobra. Así que eso nos da oportunidad de un respawn más aquí. Lo cual está bastante bien, la verdad. Vamos a por ese Z7. Le metemos todo el daño. A ver, ese Z7. Fuera el Z7. Perfecto. Bien, se captura. Uy, el envainado. ¡Eh! Le metió 200 de daño, pero no sé a qué. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Oh! Me metieron en la bomba de gravedad y me llevé al zombidito de todas maneras. No, yo quiero el busito, el busito, el busito. No, ya me mata esto. ¡Bum! Pues 16 derrotados del primer jardín. Nos quedamos ya prácticamente en el top. Y esto nos saca todavía una reaparición aquí que nos podría dar alguna baja. Míralo. O por ejemplo este que está despistadillo. No me ha visto, no me ha visto. Uy, olvídalo, ya me vio. No tengo cartucho. Bien. ¿Quedará alguno por la espalda? Tal vez quede por ahí alguno... ¡Uy! ¡No! ¡Ay! Ya cuando te tiran paté de zombidito así y que inclusive hasta te empuja, ya te deja fuera. Te deja fuera de la jugada totalmente. No tienes oportunidad de hacer nada, de esquivarlo, de mover. Nada, nada. O sea, simple y sencillamente. Es una condena máxima. Bien. Segundo jardín, chicos. La partida se está desarrollando de una manera perfecta, ¿eh? De una manera perfecta. El primer jardín lo hemos expandido muy bien. O sea, se ha capturado en el último minuto. Así que lo hemos expandido muy, muy, muy bien, la verdad. Ah, que tengo un químico en la espalda. Vale. Tenía el cartucho sin cargar. Tenía el cartucho sin cargar y solo le hice veintitantos de daño. Qué falso, ¿no? Le tiré el salto de maíz literalmente enfrente. Bueno, a un lado. Muy, muy pegado. No sé cómo es que no se llevó más daño. Supongo que lo habré manejado mal o algo. Porque se me hizo extraño, sinceramente. En fin. Vamos a seguir. Vamos a concentrarnos en lo que viene. Perfecto. Ahí está. Vamos quitando ese bot. Aunque creo que ya está reventado. Bien. A ver, a ver, a ver. Por ahí viene el langostino ese de nuevo. Se muere, se muere, se muere. Uy. Acércate más. Se muere con eso. Bien. Otra vez el químico este. Bien. Cobramos un poquito de venganza. Perfecto. Voy a tirar por allí el bombardeo. Viene un Z7 por allí. A ver si no lo podemos hacer rápidamente. Perfecto. Cayó. Un All-Star allí. Todo el crítico. Déjenme pasar. Déjenme pasar. Uf. Viene Dragoncito. Hay que bajarlo. Hay que bajarlo. Hay que bajarlo. Hay que bajarlo antes de que llegue. ¡Bum! Uf, qué buen tiro, ¿eh? Qué buen tiro de envainado. Vale, bien, bien, bien. Voy a esperar mantener otro bombardeo. Aunque deja mientras quito ese bot del fondo. Con eso debería de morir, ¿no? Bueno. Pues, ¿cuánto aguanta ese bot? Por ahí viene Dragoncito. A ver, a ver, a ver. Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere. Se muere. Wow, el daño. A ver, tiramos eso por allí. Vamos, envainado. ¡Uy! Qué buen envainado, ¿no? Todo el daño, daño, daño. Mucho, 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 mucho daño por allí. Ya me puedo arriesgar. Ya no tengo habilidades. Acá hay otro. Hay una torreta allí. ¡Vale, me tiro! No alcancé a llegar. Uf. No tengo nada, no tengo nada. Cualquiera me mata ahora mismo. Uf, estoy muertísimo. Veinticinco derrotados en el segundo jardín. Y bueno, aún no lo terminamos. Veinticinco derrotados en el segundo jardín. Y claramente aún no lo terminamos, chicos. Así que, a seguir. A seguir porque la cosa va bastante, bastante bien. A ver. Ah, por aquí. Ese químico, uf, me lo termino quedando yo. Un regalito. Un regalito. Bah, demasiado daño. Mira cuántos me estaban disparando. Mira cuántos me estaban disparando. La cosa se nos pone complicada a nuestro favor por el tema de jugadores, chicos. Ya solo nos queda un minuto y es posible que esta partida se nos estanque. Que esta partida se nos atore por aquí. Es muy probable, es muy probable porque solo quedan ya 50 segundos. Yo voy bastante bien, pero no he podido llegar al jardín. O sea... Esto así se nos puede... Ahora mismo se nos puede ir en contra. Bien, a ver. No hay daño que pueda, pero... Bien. Vale, bien. Así que acaban de derrotar aquí. Bien. Entramos nosotros. Bien. Bien. ¡Wow! ¡Buen tiro! ¡Bien! Muy buen tiro que acabo de hacer ahí, chicos. Me faltó tirarme el salto. ¡Uy! Me reviven. ¡No! Amigo. ¡Casi! Pues se va a quedar por aquí la partida, chicos. Con un 32 derrotados. Lastimosamente. Se nos va a quedar por aquí la situación. Es imposible que yo llegue ya. O sea, ya no me da tiempo. Ya está. Se nos va a quedar un poquito corta. Muy, muy corta. Pero bueno. Da un poco igual realmente ya. Por el hecho de que ya tenemos el marcador. Bueno, los tres marcadores completados. Ya pueden recoger sus recompensas. Y la verdad es que ha sido un reto sumamente sencillo. Tal y como jugué esta partida. Aporté 30 y qué? 30 derrotados. 30 y no recuerdo. 32 derrotados. Y así. Si sumamos todos los jugadores del mismo lobby. Por ejemplo, ahora lo vamos a ver. En la tabla del final. Vemos que otro jugador aportó 31. 19, 13, 15, 7, 6, 1, 1. Y bueno, el último todavía acaba de entrar. Del equipo contrario. 20, 20. 16, 12. Estamos hablando de ya igual a unos 80, 90 derrotados entre todo el equipo. Y más o menos nosotros un promedio similar. Y eso ya se suma. Eso es decir. Ya son más o menos unos entre 160 y 200 derrotados. En nada más lo que fue esta partida entre todos nosotros. Y así es a completar los 25 millones que se hicieron durante la semana. Díganle un buen like. No se pierdan de nada del contenido que se viene durante esta semana. Que estamos camino a la nueva actualización. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.